Un caballero jamás abandona su dama en apuros y menos si es tan inocente y hermosa ¿Pero de quién está hablando usted chalao? Estoy hablando de la que me ha robado el corazón, esa que ahora mis ojos tienen el placer de contemplar Y yo te lo sigo bailando, yo te lo sigo cantando, las penas que estoy llevando yo Bueno, el cuento, el caso es que yo tenía un gatito muy lindo, muy lindo y nos hacían compañeros ¡Ay, tenía un gatito! Sí, 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 lo que pasó es que el enano verde del bosque vino un día y le robó el nombre a mi gatito ¡Oh, qué cierto andil! Sí, le robó el nombre y ahora lo llamo y lo llamo y no aparece porque no tiene nombre ¡Ah, y cómo se llama su gato! Pero le estoy diciendo que no tiene nombre porque el enano verde del bosque se lo robó ¡Ah, buena idea! ¡Pues venga, hacia el bosque! ¡Ah, pues la vieja chocha del gato! ¿Es tu enamorada? ¿Cómo te atreves a llamarla así? ¡Enano verde mal educado! ¡Contra tu lengua! ¡Eh, espera! Mal educado serás tú que no paras de llamarme enano verde ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Pues que me llamo Eustaquio ¡Ah, no sabía que tuvieras nombre! Bueno, da igual, enano verde, dame el gato, su nombre y arrepiénteme de todo lo que has hecho Pues, eh, que no me da la gana ¿Cómo que no te da la gana? Ahora verás que vas a enterar, por pequeño que seas, sí, no tendré reparo en usar la espada ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, que con la violencia no se consigue nada bueno Eh, espérame un poquitito Bueno, pues ya sabes, ¿eh? Sí, sí, sí Con el cubierto mascoto te tragan la espada, mi camaradas No, pues espérame ¡Pues toma! ¡Ahí tienes tu gatito! ¿Estás seguro de que esto es un gato? ¡Claro! ¡Oh, por supuesto! ¿Te crees que soy tonto para no darme cuenta lo que es un gato? Pero yo diría que los gatos tienen más pelos Ah, pero es que ahora este gatito está cambiando su pelaje No sé, que no sea así Claro, este gatito es como los árboles en otoño cuando cambian sus hojitas, sus flores, ¿lo entiendes? Ya, pero este tiene ocho patas y los gatos siempre han tenido cuatro Eh, este, bueno, pero es que este gato es muy afortunado cuando corre con cuatro o descansa con los otros cuatro ¡Ay, pues mira tú qué bien que suerte que tiene el gato este! Sí, es que es un gatito muy afortunado ¡Un momentillo! Sí, sí Los gatos hacen miau ¡El gato lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Ah, sí! Aquí está Zani salvo ¡Ah! ¿Pero qué es ese bicho? Es su gato extraviento Este, este no es mi gato ¡Pero mi gato tenía orejas! Se ha quedado sordo ¡Mi gato! ¡Tenés migotes! Se lo ha afeitado el migote y se llega, se llega ¡Mi gato lo escupió atenta! ¡Pues... Pero además de una pesada es usted un mentiroso, descarado y estúpido ¡Este no es un gato! ¡Es un pulpo! Me duelen las palabras que me habéis dirigido ¿Estáis seguras de que es un pulpo? ¡Claro que sí! ¿Es un gato o es un pulpo? A ver... ¡Un pastel riquísimo! ¿Un pastel? ¿Y eso qué tiene de malo? Y que la muy certa lo colocó encima de una estantería y yo no podía cogerlo ¡Ah! ¡No me lo crees! ¡Sí! ¿Por qué te crees que yo decidí convertirme en caballero? ¡Pero si los caballeros son los peores! Detrás de estas tiernas palabras se esconden las más crueles fechorías ¡No es el caso del caballero cebollín! ¡Mira! ¡No me importa! ¡Volveré a hacer esto y muchas cosas más! ¡No me lo crees jamás! ¡Hey! ¡Mano, manita! ¡Pasa de la cebolla! ¡Y haz que su espadita le destroce la olla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora utiliza lo que hago el primer recurso! ¡Ay! 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 ¡Ay Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca fui Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y metieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño creado, como el hombre creado Rencar y cantar y reír y sentir solo amor ¡Cuánto lo siento, Cebollín! ¡Cuánto lo siento! ¡Perdóname! ¡Nunca más me voy a hacer así! ¡Pues dime dónde está el gato y cuál es su nombre! ¡El gato se llama! ¡Diga cómo se llama! ¡Misifu! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Está por ahí el gato! ¡Misifu! ¡Gatito! ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Ay cuánto te habíamos echado de menos! ¡Ay qué mono el gato! ¡Gatito! 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 ¡Bajo todo ser humano! ¡Incluso el más pequeño y el más verde! ¡Se esconde siempre un corazón! ¡Gatito! ¡Mi querido Cebollín! ¡Lo siento! ¡Y nunca más volveré a actuar de esta manera! ¡Así me gusta! ¡Ya nos veremos pronto! ¡Estáte tranquilo! ¡Adiós! ¡Goodbye mi amigo! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Bella dama! ¡Asomaos! ¡Que esta vez! ¡Le traigo un gato de verdad! ¡Sí! ¡Un gato! ¡Tal y como prometí! ¡Ah! ¡Pero si ese gato! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué alegría que tengo! ¡Mua! ¡Venga! 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 ¡Ay, mis queridas hermanas! ¿Cómo estáis? ¿Sí? ¡Ay! ¿No se ha hecho pipi, no? ¿Se ha hecho pipi? ¡Ah, vale! A ver, ¿dónde están? Bien, muchas gracias, ¿eh? ¡Ay! Muchas gracias. ¿Tengo un par más o no? ¡Ah, sí, tengo un par más! ¡Ah, sí, tengo un par más! ¡Ah, sí, tengo un par más!